¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros vamos a usar los valores que solemos utilizar. Por ahora la duración la vamos a dejar tal cual. Pulsamos en aceptar. Ahí tenemos nuestra nueva composición. Y a continuación vamos a importar el material pulsando botón derecho del ratón sobre el módulo de proyecto. Importar archivo. Vamos a cargar un archivo de audio y una fotografía. La fotografía la hemos descargado de morgue file. Os recuerdo que es una página web que nos permite descargar imágenes libres de copyright para incluso utilizarlas en proyectos comerciales. Y en primer lugar vamos a arrastrar esa fotografía dentro de la composición. También vamos a arrastrar el audio para tener los dos elementos. Vamos a ajustar. Seleccionando la fotografía pulsamos en una esquina y mientras arrastramos con el botón izquierdo del ratón mantenemos pulsada la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado. Vamos a dejarlo así más o menos. No os preocupéis tampoco porque sobresalga un poco porque se quede un pelín corta en los laterales. Luego aplicaremos una máscara o algún tipo de ajuste. Realmente como podéis utilizar cualquier tipo de fotografía obviamente podéis ajustaros a ese tamaño. Y a continuación lo que vamos a hacer en primer lugar es duplicar este elemento. Vamos a arrastrar el audio hasta colocarlo debajo simplemente para tenerlo mejor organizado. Y a continuación como digo duplicamos. Pulsamos una vez hayamos seleccionado esa capa con el botón izquierdo del ratón la combinación de teclas control D. La tecla control del lado izquierdo del teclado y la tecla D. Como veis nos hace un duplicado de la capa. Y a continuación con esa nueva capa con ese duplicado seleccionado vamos a pulsar sobre la herramienta pluma. Vamos a generar. Como veis pulsamos y arrastramos. Soltamos. Volvemos a pulsar y arrastramos. Y así vamos a ir siguiendo ese contorno de la comisura de la boca. Vamos a ir por ejemplo hasta aquí. Vamos a ajustamos un poco más o menos así. Nos salimos un pelín por abajo. Por aquí abajo obviamente no es demasiado relevante. Vamos a colocar un poco por aquí. Y terminamos como veis uniendo esa máscara. Lo que obtenemos con esto es un elemento separado. Obviamente fijaros si pulsamos la tecla P y ajustamos pulsando ese valor vamos a ver como sube y baja. Hacemos edición, deshacer o pulsamos control Z. Y lo que vamos a hacer es duplicar esa capa recortada pulsando nuevamente la combinación de teclas control D. Vamos a pulsar en la inferior en uno de esos duplicados. Y vamos a aplicarle el efecto brillo y contraste. Como podéis ver de corrección de color. Arrastramos y soltamos sobre esta capa inferior. Vamos a ajustar en primer lugar ese brillo a menos 100. Vamos a ocultar la superior para terminar como veis con ese contraste también a menos 100. Lo que queremos es que esa capa, que ese elemento quede totalmente negro. Y lo que obtenemos con esto, si volvemos a pulsar seleccionando la capa superior, esa tecla P. Fijaros como al bajar y al subir tenemos esa boca moviéndose. Vamos a bajarla un poco y vamos a trabajar un poco más esta máscara. La seleccionamos y vamos a arrastrar un pelín hacia adentro estos elementos para que quede luego el efecto un poco mejor. Incluso podemos ajustar, si queréis, a lo que sería más o menos una forma de boca. Incluso podemos cambiar el color, si queremos, del interior. Incluso también añadir, por ejemplo, una lengua o elementos que luego van a hacer que esa composición quede incluso más curiosa, con más detalle. Y una vez ya ajustado, vamos a testear nuevamente. Vamos a subir hacia arriba. Como veis, más o menos aproximadamente es lo que andábamos buscando. Vamos a alargar un pelín más hacia abajo para que se ajuste mejor al recorte que se produce cuando desciende el otro elemento. Vamos a dejarla así, por ejemplo. Ahí lo tenemos. Ya con este sistema podríamos animar ajustándonos a un audio. Por ejemplo, obviamente, trabajando a mano los diferentes elementos que tenemos. O esos keyframes en la animación en el eje Y. Pero, obviamente, ya que tenemos un audio para poder utilizarlo, vamos a trabajar con él. Como veis, aquí lo tenemos. Hemos aprendido recientemente cómo utilizar estos archivos de audio para animar de forma automática los elementos. Así que, con ese archivo seleccionado, nos vamos a ir a animación. Asistente de fotogramas clave, convertir audio en fotogramas clave. Ahí tenemos esa capa que contiene esos canales con esa información de keyframes. Y tenemos varias formas de asignarlo. En primer lugar, lo que vamos a hacer es separar los canales. Es bastante importante. Fijaros que vamos a trabajar sobre esta capa de aquí. Vamos a pulsar en esa posición. Nos vamos a ir a animación y vamos a pulsar en separar dimensiones. Fijaros cómo nos separa. No sé si hasta ahora lo hemos visto, pero como veis es bastante interesante y bastante útil para trabajar en muchos efectos. Ya que nos va a permitir asignar no solamente expresiones, sino enlazar a través de expresiones un solo canal, un solo eje. A continuación, con la tecla ALT pulsada, la del lado izquierdo del teclado, pulsamos manteniendo la pulsada sobre el cronómetro de esa posición en I. Antes vamos a pulsar sobre cualquier punto fuera de ese lugar. Y luego mantenemos, como digo, esa tecla ALT pulsada. Pulsamos con el botón izquierdo del ratón en esa posición en I. Y para añadir esas opciones de las expresiones vamos a abrir a ampliar los atributos de esa amplitud del audio. Por ejemplo, sobre el canal derecho. Da un poco igual. Obviamente si fuera un solo canal tendríamos que asignarlo al canal que tenga esos keyframes. Y luego pulsamos con el botón izquierdo del ratón sobre la espiral y arrastramos sin soltarlo hasta ese deslizador donde los vamos a soltar. Fijaros que podemos ver como se desplaza el elemento. Vamos a ajustarlo convenientemente. Concretamente vamos a volver a minimizar y volver a ampliar esas opciones de esa capa que tenemos con el elemento superior recortado. Vamos a ajustar el punto de anclaje para desplazarlo hasta donde debería estar. Más o menos aquí. También podemos incluso trabajar un poco ese difuminado de la máscara. Pero luego eso ya lo dejo a vuestro gusto. Y fijaros como vemos como obviamente tenemos animación. Ahora veremos que está relacionada también con ese archivo de audio. que hemos convertido en fotogramas clave. Y como podemos observar en principio la animación es bastante ligerita. El movimiento de la boca es bastante suave. Así que vamos a ampliarlo un poco más. Para ello nos vamos a esa amplitud de audio. Canal derecho que es el que teníamos enlazado. Seleccionamos ese deslizador. Vamos a cambiar al modo editor de gráficos. Pulsamos y arrastramos para seleccionar todos los keyframes que tenemos. Y a continuación como veis sobre ese cuadradito superior arrastramos y soltamos. Vamos a reproducir para ver efectivamente como se desplaza un poco más esa boca. Vamos incluso a arrastrar un poco más. Yo en principio para que veáis el efecto más claramente. Vosotros podéis utilizarlo lo que necesitéis. Fijaros como se ve de forma bastante obvia como tiene una relación directa con esa forma de onda del archivo de audio. Que hemos convertido como no en fotogramas clave como estaba diciendo. Y para dar un poco de interés vamos a asignar en esta ocasión pulsando sobre ese efecto de desenfoque de movimiento. Que podemos aplicarlo en capa como veis pulsamos sobre este elemento de aquí y sobre esta opción para habilitarlo. Como veis nos va a añadir un desenfoque de movimiento. Normalmente o habitualmente lo solemos hacer a través del efecto CC for Motion Blur. Pero como veis en este caso como lo podemos habilitar sobre la capa lo hacemos tranquilamente. Incluso trabajará un poco más rápido. No lo hacemos de esta forma siempre porque realmente cuando toda la animación se ve en el mismo fotograma no se genera ese desenfoque de movimiento. A no ser que tengamos esa capa con un recorte o con elementos adicionales como es el caso de hoy. Y obviamente lo único que nos queda es generar esa previsualización y ver como nos va a quedar ese efecto. En principio pulsamos sobre previsualización. Vamos a dejar que trabaje. En este caso va a ser bastante rápido. Vamos a ver si comienza a generarla. Ahí lo tenemos. Como veis va bastante rápido. Vamos a hacer timeline a 100 para poder visualizar mejor el efecto. Y como veis la boca realmente está hablando a través del archivo de audio que he importado. No soy yo el que habla. Es el archivo como digo mp3 que hemos importado dentro del proyecto. Voy a reproducir de nuevo. Programas del timeline a 100 para poder visualizar mejor el efecto. Y como veis como os comentaba al principio bastante gracioso. Un efecto muy rápido y sencillo. Y además que puede quedar bastante bien en muchas composiciones que realicemos. Como veis lo hemos añadido solamente al elemento de la boca que es el principal. Pero podríamos hacerlo también utilizando diferentes archivos de audio. Y trabajando esos archivos para realizar movimientos como la apertura y los cierres de los ojos. O por ejemplo sobre otras zonas de la boca. De todas formas como he comentado veremos más adelante como realizar este efecto de una forma un poco más avanzada. Deformando el rostro también en relación a ese archivo de audio. Al texto o en este caso al sonido que vamos a utilizar. Y ahí lo tenéis. Esto es todo por hoy. Saludos a todos y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.